¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos! A mi otra cuenta, Sara Corrales Tips, una cuenta dedicada a todos ustedes para compartir todos esos tipsitos que tanto me preguntan. Gracias por buscarme por aquí, gracias por tener la mejor actitud y entregar lo mejor de ustedes en este día tan hermoso, ¡por Dios! Aquí en la Ciudad de México, un sábado soleado, tranquilo, divino. Bienvenida, amiga Viviana Echeverry. ¡Sí, señora! Súper, con toda la actitud, dice Karina Bautista 0202. ¿Quién está, mi reina? La señora Mercedes, alias mi mamá. ¡Ay, tan hermosa esa viejita linda allá en Medellín! Toda disciplinada. Es la más disciplinada de todo el combo. Bueno, oigan pues, quiero empezar la mañana compartiendo con ustedes esta frasecita de mi amigo Rafa, Rafa, que me encantó. Y dice, cuando descubres que tú puedes ser el mejor fan de ti mismo, abandonas el hábito de mendigar la aprobación de los demás. ¡Ah! ¿Qué tal la belleza? Tómele la foto, mírela, entiéndala, aplíquela. Qué linda frase, tan real. ¿Cuántas veces nosotros buscando siempre aprobación en los demás? El lugar de saber que nosotros somos únicos. No necesitamos a nada más, no necesitamos a nadie más, la aprobación de nadie más. ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¿Ah? A ver, a ver, a quién leo por aquí. Toda mi gente que se conecta todos los días. Hoy vamos a cerrar esta semana. ¡Ay, que me caigo, hijo de madre! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Pere! Ubico el celular, permítame. Siempre me pasa lo mismo, ¿sí ven? Lo apago. Lo apago cuando lo voy a poner y lo termino apagando. Yo no sé qué botón le estoy hundiendo. ¿Qué hago? ¡Eh, hombre! A ver. ¡Chin! Miremos que todo esté perfecto. A ver, este plano. ¡Ajá! ¡Pere, pere! Que a mí me gusta que todo salga así súper perfectísimo. ¡Cómo están todos! Desde Villavicencio. ¡Hola, preciosa! Con toda. Hoy a sollarnos este entrenamiento, dicen por ahí. ¡Vamos con todas! ¡Sí, señor! ¡Buenos días! Gracias por estar aquí, hombre. Por el solo hecho de que tengan la intención de entrenar. Eso ya es... Vea, eso ya es de aplaudir. ¿Ah? Bueno, ¿están adoloridos de ayer, de casualidad? ¿O están muy frescos? Díganme. Vamos a quemar todo. ¡Ay, Dios mío! Mi primera vez en vivo contigo. Gracias, Sarita. Bienvenida, Vivianita, Vivianita, Belandia García. Hoy vamos a estrenar a la señorita en clase, entonces. Están conectados desde Cali, desde Barranquilla. Dice, Barranquilla presente, mi primer día contigo, Erini-González. ¡Ay, bienvenida! Hola, muy buena tu entrevista de Acceso Total. ¡Ay, muchísimas gracias! ¿La viste? Sí, estuvo muy completa, muy buena, la verdad. Hablamos de nuestras rutinas, de cómo le estaba cambiando la vida a muchas personas, así que nada, yo feliz de continuar con este espacio que estoy creando para ustedes. Vea, están conectados desde España también, Honduras, New Jersey. ¡Ay, qué bien! Gente de todas partes del mundo. Oigan, hoy va a estar Candela. Sí, hoy va a estar Candela, señores. Les voy a explicar cómo va a estar la cosa para que se vayan animando. Hoy hice un pequeño cambio. Están conectados desde Canadá. ¡Ay, de todas partes del mundo! Vea, de San Pedro, California, Neiva, Cúcuta, Ecuador. ¡Qué rico! Bucaramanga, gente de todas partes del mundo. Medellín, mi ciudad, véalos, los paisitas. Ecuador. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? Oiga, hoy vamos a hacer un voltaje diferente. Se los voy a explicar. Hoy vamos a hacer 10 ejercicios. No, 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 no. 12 ejercicios. Vamos a echarnos una ronda completa de 12 ejercicios. La vamos a repetir 4 veces. Y listo. Full body con toda, papá. Sí, señor. Hoy, mejor dicho, le vamos a dar, como vea, borradora en examen de cálculos. Sí, señor. Vivi, para ti con mucho cariño. Hoy vamos a echarnos 40 segundos de cada ejercicio. 10 segundos de descanso. Le damos 4 vueltas y listo. Vamos a entrenar de todo. Full body. Tren superior, tren inferior, abdomen. Sí, señor. Entonces, ¿están listos o qué? Empecemos a calentar. ¡Vámonos! ¡Hágale! Sin mente como el de mente. ¡Hágale! Prendan sus monitores. ¡Prendan sus monitores! ¡Prendan sus monitores! ¡Prendan sus monitores! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Ya prendieron los monitores. Quien los tenga... ¡Ea! Empezó esto, papá. Ya esto no tiene reversa. ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Hágale más! ¡Caliente! ¡Caléntelo! ¡Ay! Abajo, arriba, abajo, arriba. ¡Ja! 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 ¡Cómo! ¡Bátalo! ¡Ea! ¡Señor! ¡Sus! 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 ¡Ea! ¡Cámbielo! ¡Ea! ¡Brazuki! ¡Ja! 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 ¡Sígalo! Siganlo Brazos Espere, espere, espere Me pongo esto Háganlo pues Cambienlo Más Atrás Caliente Calientelo Cámbienlo Preparado Marra Atrás Sí señor Siganlo Caliente Caliente Tres Sexto Un poquito más Su balón Abajo Abajo Díngelo No se salte el calentamiento Descubriendo Descubriendo Cambienlo Cámbialo Vamos Vamos Abajo Estamos empezando Quiero que estiren Al lado Cámbialo Cámbialo Vamos Al otro lado Cámbialo Atrás Cámbialo Cámbialo Al lado Cámbialo 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 Vale Estire Les voy a explicar Los ejercicios Papá Atención Concentraditos 12 ejercicios Le vamos a dar Tres o cuatro vueltas Vamos a ver Cómo nos va yendo Y cómo nos va con el tiempo Nos echamos un rematecito Y listo Tranquilón Primer ejercicio Vea Sencillo Sencillo Toco Toco Quiero que toques Ok 40 segundos 10 de descanso Segundo ejercicio Miren Voy a un lado Voy al otro Voy al otro Hago como una cruz Ok O sea Quiero que este pie Permanezca Y solo gire El otro Miren Haciendo como una cruz Ok Tercer ejercicio Agarro mis manguernas Subo Subo Hombro Hombro Subo Y el otro Sostiene Vean Lo dejo aquí No está abajo No Está haciendo fuerza Ahí Esperando que llegue el otro Vean Ok Tercero Un, dos, tres Cuarto ejercicio Miren Corredores Espero Un, dos, tres Sostengo Un, dos, tres Sostengo Un, dos, tres Sostengo Ey No quiero esto No quiero esto No quiero esto Nuestras manos alineadas con el codo El abdomen Apretado Y glúteos Apretados también Ok Es Un, dos, tres Sostengo Un, dos, tres Sostengo Siguiente ejercicio Mirenlo Camino Flexión Regreso Camino Flexión Regreso Siguiente ejercicio Cardio Jumping jacks Manos adelante 40 segundos ¿Listo? Siguiente ejercicio Vean Se los estoy explicando primero Para que los vean Los conozcan Los entiendan Una tijera Dos tijeras Sentadilla al medio Brinco Una tijera Otra tijera Sentadilla profunda Brinco 40 segundos Siguiente ejercicio Vamos al piso Y Subo 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 Vean Escurro ¿Listo? Siguiente ejercicio Me quedo en el piso Voy a hacer una estrella Mire Y Toco 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 A ver Abro los pies Abro las manos Subo Subo Tú puedes O dejar los pies en el piso Es más básico O dejarlos todo el tiempo en el aire Es más difícil Siguiente ejercicio Agarro mi liga Me pongo la liga en los pies Y hago Mírenlo Mírenlo Ahí ya tengo la liga en los pies ¿Sí vio? Entonces Voy a plancha alta Y Traigo un pie Traigo el otro Traigo Estiro la liga Estiro la liga Ok Quiero que esa liga se estire de verdad Siguiente ejercicio Agarro la liga La pongo debajo del zapato Y Voy abajo Estiro Voy abajo Estiro la liga Primera vuelta Lo vamos a hacer Con el pie derecho Y después con el pie izquierdo Ok Mírenlo Estiro Quiero que la liga haga resistencia Último ejercicio Con la liga De nuestros tobillos Vamos a hacer Jumping jacks Ok Estiro Estiro Ey Al final me van a decir Cuántos de ustedes Reventaron esa liga Quiero que la estiren duro de verdad Esos son nuestros ejercicios Están listos Están listos Tienen 15 segundos para hablar Está intensa Vamos a trabajar todo el cuerpo Miren que hoy no estamos haciendo casi ejercicios de pesas Hoy vamos es a cansarnos Es un entrenamiento diferente Pero bastante divertido Que tienen que tener en la mano Sus ligas Una liguita En su defecto Un calzoncito viejo Que les quede pequeño O La media velada de la mamá La que se le rompió Por ejemplo Un neumático de una bicicleta Y de mancuernas Lo que tengan pesado Listo Se les acabaron los 15 segundos Papá Ya esto no tiene reversa Ahí Vámonos Arranco esto Primeros 40 segundos Vean Esto lo vamos a hacer con toda Vámonos Abajo Abajo Toco Toco Vamos 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 Toco 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 Abajo 10 segundos Más 3 2 1 Vean 10 segundos Me descanso ¿Listos? Me fui A ver pues Quiero que baje Síguelo, síguelo 5 5 5 segundos más Descansé Voy por mis mancuernas Preparados Me fui Síganlo, puro hombro. Síganlo, explota ese hombro. Unos segundos más. No tire la toalla. ¡Ya! Suelto. Me quedan cinco segundos. Arranco con corredores. ¡Listo! ¡Mas win! Ya tres. ¡Ah! ¡Miradlo, pues! ¡Ay! ¡Síganlo! ¡Diez segundos! ¡Ja! ¡Descanso! ¡Ah! Cinco segundos y atarco. ¡Vámonos! ¡Síganlo, síganlo! ¡Camínenlo! ¡Vean! ¡Probunda! ¡Háganlo, pues! ¡Ja! ¡Última! ¡Descanso! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Leguí! Brinquelo Báilelo ¡Ah! ¡Síguelo pues! ¡Quémelo! ¡Ah! ¡Ah! Digo pues ¡Máquinas! ¡Cinco segundos más! ¡Ah! ¡Diez segundos de descanso! ¡Listos! ¡Beth Wink! ¡Beth Wink! ¡Síguelo, síguelo! ¡No voy a olvidar de él! ¡Ja! ¡Síguelo, síguelo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Descánsalo! ¡Diez segundos! ¡Voy al piso! ¡Listos! ¡Beth Wink! ¡No! ¡Beth Wink! ¡No voy a olvidar de él! ¡Aquí alto! ¡Vamos! 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 ¡Quiero, quiero! ¡No pares! ¡Woo! 10 segundos 5 ¡Dios míos! ¡Preparados! ¡Me fui! Vea, yo tengo los pies en el aire ¿Cómo los tiene usted? ¡Vean! ¡Dios segundos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagamos la liga! ¡Sigue bailando bien la roma hasta buena la roma! ¡Preparados! ¡Hoy es pura candela! ¡Sí señor! ¡Yo me fui! ¡Vean! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Me voy a separar! ¡Para que me vea mejor! ¡Para que me vea mejor! ¡Vean! ¡Sí galo! ¡Estire la liga! ¡Quieres ser todo un apretado! ¡Sí señor! ¡Último! ¡Ah! ¡Ah! ¡Descanso! ¡Voy arriba! ¡Listo! ¡Preparados! ¡Vámonos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Estire la liga! ¡Mire la liga! ¡Mire la! ¡Ándele! ¡Eh! ¡Seis! ¡Péguele! ¡Jue! ¡Ja! ¡Desnúmero! ¡Vamos al otro pie! ¡En la otra ronda! ¡Ah! ¡Sí señor! ¡Liquita! ¡En los tobillos! ¡Vámonos! ¡Este es el último de la ronda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Diez segundos más! ¡Estire la liga! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Un minuto y medio de recuperación Esa fue la primera ronda Ya nos echamos 12 ejercicios Ok Tienen un minuto para hablar Para respirar, ¿no? Y volvemos a arrancar 12 ejercicios más 40 segundos de ejercicio 10 de descanso Ah, hoy vea Como a tapete el muro Duro Hoy le vamos a dar duro Nos quedan 30 segundos ¿Cómo la vieron? Ay, amada Se les está acabando el tiempo Prepárense, prepárense 5 segundos y arrancamos Listo Me fui 40 segundos Estamos empezando la segunda vuelta Ah, no Les dejé los comentarios activados Así no se van a concentrar Hágale, hágale Toque Toque Agáchese sin pereza 5 segundos 5 segundos 5 segundos Vea Descanso Vámonos a dar la vuelta Por el otro lado ¿Listo? Me fui Vea Agáchese Abdomen apretado Todo el tiempo Quiero que se agache 10 segundos 10 segundos 3 2 1 Agarra las mancuernas ¿Listos? Me fui Hombro Pámonos Vámonos Vámonos 20 Segunditos 10 segundos Suelto mancuernas Vámonos al piso En cinco segundos arranco Vámonos Me quedé Allá, allá Sí, señor Sí, galón De tres en tres 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 Cinco segundos Descanselo En cinco segundos arranco Arranco Yeah Versión básica, mírela Apoyen los pies Versión avanzada Míralo Cinco segundos Cinco segundos En cinco segundos arranco Vámonos Vámonos Bámonos 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 Sí, señor Fuey Diez segundos Cinco Descanselo Arranco 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 Brinqué alto Arranco Exhalen, exhalen. 10 segundos, 5, descanso, nos vamos a estrellas, listos, vámonos. ¡Al nombre! ¡Una! ¡Yu! ¡Guerreras, guerreros! ¡10 segundos! ¡Ya son 10 segundos, no jodas! ¡Agarren la liga! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Déjele! ¡Abdomen! ¡Contraídos! ¡Listos! ¡Galón! ¡Más! ¡Estire la liga! ¡10 segundos! ¡Siguiente ejercicio! ¡Vámonos al otro lado! ¡Al lado contrario! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estiro la liga! ¡Ja! 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 ¡Vámonos! ¡Sí señor! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Ja! ¡10 segundos más! ¡Ja! 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 Último ejercicio en la segunda ronda ¡Preparados! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Vámonos! ¡Aquí cerramos la segunda vuelta! ¡Ándale! ¡Uy! ¡Espira la liga! ¡Cinco segundos más! ¡Vaya, mamá! ¡Ciento ochenta y tres pulsaciones por minuto! ¡Vaya! ¡Ya nos echamos el segundo rondín! ¿Cómo va mi equipo? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Dónde está mi marcador? ¿Qué me lo hicieron? ¡Vamos a marcar la segunda ronda! ¡Vamos por dos más! ¿Sí o qué? ¡Hágale! ¡Vaya! ¡Yo ya estoy! ¡He hecho una piltrafa! ¡Mira esto! ¡No ya! ¡Ok! ¡Esto! ¡Respiren! ¡Muy dura! ¡Nos quieres matar! ¿Cómo así? ¿La quemazón? Por ahí dicen la quemazón. ¡Vamos a toda mierda sin freno! ¡Me quedé sin alma! ¡Tas! 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 ¡Hoy estamos pirotécnicos, papá! ¡Obvio! ¡A eso vinimos! ¡O si no, ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo el cuerpito? ¡De verano! ¡No! ¡Hay que darle con toda! ¡Se me rompió la liga! Mar Patricia 0-9 0-6 ¡Uuuh! Esa Patricia la estuvo dando como a rata ¡Vaya! ¡Ra! 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 Nos queda la módica suma de 35 segundos de descanso Ni un segundo más, ni un segundo menos Así que aprovéchelos Ya no le dio tiempo de ir al baño No, no, no Ya esto arrancó ¡15 segundos, papá! ¡Me preparo! ¡Diez segundos! ¡Me fui! ¡Vámonos! ¡Tercer vuelta! ¡Háganme! ¡Háganme! ¡Ah! ¡Ea! Lo último es tendencia, papá ¡Jijijí! ¡Diez segundos más! ¡Vámonos! ¡Diez segundos de descanso! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Me fui! ¡Ah! Vájalo Dios mío Sexto Ilumíname Cinco segundos más Diez segundos de exceso Vámonos Ay, perdón Vamos a hablar A ver pues Diez segundos Sí, descáenzalo Ay, vamos al piso Preparados Vámonos De a tres Espalda recta Hombros alineados con las manos Vámonos Vámonos Cinco segundos ¿Listos? ¡Megui! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, pues! ¡12 segundos! ¡Despíjase de la semana! ¡Despíjase de la semana! ¡Ay, Dios mío! ¡Sígalo! ¡No lo pare! ¡Yo también estoy cansada de tu madre! ¡10 segundos! ¡5! ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Agarro la liga! ¡Ah, no! ¡Sigue este otro! ¡Listos! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 10 segundos, 5 segundos. Vámonos. Síguelo. Ya estamos terminando la tercera vuelta. Finas. Vámonos. 5. 5 segundos. ¡Dios mío! Estrellas. ¡Listos! ¡Vámonos! Con ánimo. Vea, son los últimos de esta ronda. Valga la aclaración. Vea, el cuerpo es una estrella. Pies abiertos, manos abiertas. 10 segundos. Agarro la liga. ¡Vámonos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Más! 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 los dos últimos ejercicios sí señor me fui no me dejes sola guerrero guerrera reviente la liga papá sin miedo 10 segundos y arrancamos el último de esta ronda 3, 2, 1 vámonos estire, estire ay ay Dios mío ilumínalos 10 segundos 3, 2, 1 oiga el reporte del momento es que nos acabamos de echar otros 12 ejercicios de rondín seguido qué equipazo tan bravo el que yo me he hecho qué gente más intensa marica la matazón no tuvo nombre y les comento que nos quedó un minuto sí en un minuto arrancamos en 50 segundos me preparo una vuelta más un remate un remate y listos 30 segundos 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 Uno, me fui Cuarenta segundos de la última vuelta Vean, unos ejercicios de cuarenta segundos Vale pues Despídase Esta es la última que nos vamos a echar Pégueme Diez segundos más Cinco Diez segundos de descanso Cinco Me fui Es para el otro lado Acuérdense Cinco segundos ¡Empencé! ¡Empencé! ¡Ra! ¡Ra! ¡Bueno, rookie! ¡Force! ¡Trans Benedetto! Es lo último Cinco segundos 10 segundos de descanso ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Vámonos! Perdón, perdón, perdón ¡Descánselo! ¡Ay! ¡Vivi! ¡Vean, pura candela! ¡Listos! ¡Vivi! ¡Estamos en el clímax! ¡Sí, señores! ¡A ver, pues! ¡Pura candela! ¡Ja! ¡Diez segundos! ¡Cinco! ¡Listos! ¡Me fui! ¡Brinquenlo! ¡Brinquenlo! ¡Vean! ¡Ra! ¡Sí, señor! ¡Pégale! ¡15 segundos más! ¡Ja! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Agarre la liga, papá! ¡Uy! ¡No! ¡Me van a cerrar la sesión ya! ¡Pilas! ¡Me desconecto! ¡La subo! ¡Y en un minuto estoy con ustedes! ¡Voy a cerrarla! ¡Pilas! ¡Nos conectamos ya mismo! ¡Suscríbete al canal!